El liderazgo transformacional y el futuro del liderazgo es parte de ese proceso que algunos han llamado liderazgo adaptativo, por lo cual nos es menester el poderlo tocar en esta masterclass. Acompáñenme, por favor, para poderlo conocer. El objetivo de esta masterclass será conocer ese liderazgo adaptativo de una manera precisa, pero también describirlo, para luego, en este caso, identificarlo como parte de esa competencia. Déjeme entonces compartir un poco sobre lo que es el liderazgo adaptativo. Cuando nos referimos a este liderazgo adaptativo, nos estamos refiriendo a una respuesta al cambio, es decir, son aquellos líderes adaptados y que reconocen ese proceso inevitable y necesario para el cual se necesita tener una pauta de desarrollo y crecimiento y, por supuesto, de supervivencia en una organización. La respuesta al cambio es necesaria en un líder. ¿Por qué? Porque debe adaptarse y ser versátil. El segundo elemento de este liderazgo adaptativo es la gestión de la incertidumbre. En entornos complejos y cambiantes como los cuales nos estamos enfrentando, es común enfrentar situaciones ambiguas. Y el líder debe estar preparado con múltiples respuestas porque habrán múltiples variables en las cuales nos vamos a enfrentar. No obstante, la gestión de esta incertidumbre es parte de ese liderazgo indudablemente versátil que se debe de desarrollar en cada una de las gerencias, en cada una de las disposiciones, en cada una de las tomas de decisiones. Y el tercer pilar será el aprendizaje continuo. Un liderazgo adaptativo tiene un aprendizaje continuo. ¿Y por qué decimos esto? Porque los líderes adaptativos reconocen que el aprendizaje es un proceso continuo y están dispuestos a adquirir nuevos conocimientos, nuevas apuestas y, por supuesto, no ejercer un distanciamiento ni en la tecnología, ni en el desarrollo, ni en el crecimiento de la propuesta del proceso, ya sea en la organización, en la empresa o en la institución en la cual estén. Qué gusto el poder saludarles a través de esta Masterclass.